Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por vuestra asistencia y muchísimas gracias Antonio José, es un placer escucharte, es un placer que nos acompañe, que bonito irte cantar en tu pueblo y que bonito que nombres a tu pueblo cada vez que cantas y que trabajas. También que agradable poder estar aquí y vernos todos las caras, en este momento en el que muchas veces miramos más la pantalla de nuestro móvil o la pantalla del ordenador, miramos mucho más eso que a veces al ojo de la persona que tenemos enfrente o al lado y ahora que encienden un poco la luz y ahora sí os puedo ver yo también. Bien, agradeceros vuestra asistencia porque de verdad que vuestro apoyo es muy importante y nos hacéis sentir muy cómodos con vuestra presencia hoy aquí. Hoy, 24 de abril, el Partido Socialista quiere presentaros a la candidatura que presentamos a las elecciones municipales para el 24 de mayo. Dentro de un mes justo, todo el pueblo elegirá con su decisión, con su voto, quién gobernará y dirigirá a esta ciudad hacia más avance y progreso del que ya tenemos. Y hoy queremos mostraros a vosotros esa candidatura y tenemos dos grandes motivos. Queremos que veáis las caras de esos palmeños y palmeñas que han decidido dar la cara por Palma del Río a través del Partido Socialista. Queremos que lo veáis, que lo conozcáis y algunas de ellas se irán aquí para dedicar algunas palabras a Ana Santos y Esperanza estarán aquí arriba dentro de un ratito para para que las conozcáis mejor. Pero no solamente queremos que nos veáis, sino que también veáis que queremos escucharos. Nuestro candidato José Antonio también estará aquí arriba para hablaros de cuál es nuestro proyecto, nuestras ideas. Pero ese proyecto y esas ideas solo es posible escuchándoos a vosotros, hablando vosotros. Y eso es lo que hoy también queremos aquí. De esa manera, esta candidatura la forma a 24 hombres y mujeres que quieren ayudar a Palma, que quieren luchar por Palma y por todos los palmeños. Una de esas personas, de esas candidaturas es Ana, Ana Belén Santos. Es la primera vez que se presenta a unas elecciones. Cuando la veáis y recibáis su fuerza, estoy segura de que entenderéis que esta candidatura es la que tiene que ganar y gobernar Palma del Río en los próximos cuatro años. Así que Ana, da la cara y sube cuando quiera. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Os animamos después de los tomadosés? Bueno, en primer lugar, quería agradeceros a todos que esta noche queráis acompañaros, como bien ha dicho Aurea, a la presentación de la candidatura del Partido Socialista de Palma del Río a las próximas elecciones del 24 de mayo. Por otro lado, también quiero agradecerle al Partido Socialista la confianza que ha depositado en mí para que forme parte de esta candidatura. En el momento que José Antonio me llamó y me lo propuso, la verdad es que no lo dudé en ningún solo momento. Le dije que sí ese mismo día. ¿Por qué? Pues porque yo vi que se me estaba ofreciendo la posibilidad de hacer algo por mi pueblo. La gente que me conoce, que creo que soy bastante, saben cómo soy. Saben que yo soy una persona que si me llega alguien con algún problema, yo ya no paro de darle vuelta. Intento el huerto, intento resolvérselo, y muchas veces lo consigo, otras veces no, pero os juro que lo intento al máximo. Entonces, yo pensé que formando parte de esta candidatura tenía la posibilidad de no solamente ayudarle en sus problemas y en sus situaciones a personas en concreto, sino a Palma entera. Entonces, no pude decir que no. Para mí es un honor muy grande, pero también es una responsabilidad muy grande. Lo primero que quiero garantizar es que siempre, siempre, lo primero serán los intereses del pueblo y nunca mis intereses personales. Eso os lo puedo asegurar. Y hablo en nombre de todo el equipo cuando digo que nosotros nos devemos a Palma. Y estamos aquí para estar a la disposición de Palma entera. Estamos aquí para trabajar por Palma. Todos lo hemos escuchado, a personas, a grupos políticos y demás, decir que Palma necesita de dar un cambio, ¿o no? Pues yo creo que el cambio, yo no creo que esa palabra sea la que define lo que realmente necesita Palma, ¿no? Yo creo que lo que Palma necesita es lo que el Partido Socialista está ofreciendo, y no es un cambio, es un relevo. Os explico. El Partido Socialista está ofreciendo una nueva candidatura con caras nuevas, ahora la veréis en el vídeo que vamos a proyectar dentro de un ratito, caras nuevas, gente nueva, con fuerza, con ilusiones, con ganas, muy preparada, pero siempre por la base y siempre por los principios del Partido Socialista. Y además será un equipo que tiene el respaldo y el apoyo del actual equipo de gobierno, que realmente lo está haciendo bastante bien. De hecho, nos están dejando el listón muy alto. Así que, compañeros, tenemos que apretar porque tenemos que trabajar muy, muy, muy duro para intentar por lo menos igualarlo. Entonces, yo creo que Palma no necesita un cambio, lo que necesita es eso, un relevo. Bueno, en primer lugar, lo primero que yo pensé cuando Vito formaba parte de la candidatura fue, bueno, a la gente realmente, ¿qué es lo que más le preocupa hoy en día? Pues todos sabemos que por la crisis y por la que estamos pasando es el empleo, ¿verdad? Yo la verdad es que cuando fui a Córdoba a estudiar, primero no tenía claro lo que iba a estudiar. Y dije, yo quiero estudiar algo que yo me pueda quedar en Palma para trabajar y que yo me pueda quedar en Palma a vivir. Yo estoy enamorada de Palma. Y ese es el sentimiento que yo quiero despertar en la juventud de Palma. Pero la juventud de Palma no se puede quedar a vivir en Palma y a trabajar en Palma si uno tiene un empleo estable, ¿no? Y el empleo, ¿cómo se crea? A través de las empresas. Por eso el Partido Socialista va a hacer una gran apuesta por las empresas de Palma del Río, por empresas de nueva creación. Personas que se aventuran y quieren empezar una actividad económica nueva y quieren darse de alta como autónomos, empresas que ya están creadas y tienen ideas nuevas. Apostaremos por las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque eso es creación de empleo para Palma, ¿no? Y yo creo que los jóvenes de Palma se merecen que nosotros les ofrezcamos la posibilidad de que puedan cumplir sus sueños en su pueblo. No tienen por qué irse. Nosotros podemos ofrecérselo, pero eso solamente podemos hacerlo entre todos. El Partido Socialista también tiene otro proyecto muy bonito. A mí me gusta mucho, que es el turismo. Estamos haciendo una gran apuesta por el turismo. El turismo también es una fuente de empleo, es una fuente de ingresos para Palma. Tenemos todos los medios para llevarlo a cabo. Tenemos Santa Clara, tenemos Casa Sillas, que hace poco la han abierto como nueva oficina de turismo. Tenemos la nueva Plaza de Andalucía, la Plaza Mayor. Tenemos el Museo del Córdoba, tenemos el Centro de Interpretación del Guadalquivir y un largo etcétera, ¿no? Solamente tenemos que darle forma. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Pero claro, eso no lo podemos hacer sin vuestro apoyo. Solamente he hecho mención a dos proyectos, pero el Partido Socialista tiene muchísimo que ofrecer. Ya lo veréis en el programa electoral. Pero, me lo repito, no podemos hacerlo sin vuestro apoyo. Entonces necesitamos que el día 24 de mayo sigáis confiando en nosotros y sigáis dando vuestro voto en la urna. Yo, por mi parte, lo único que puedo decir es que prometo entregarme a mi gente, a mi pueblo y a mi Palma. Danas, ilusión y trabajo y, sobre todo, hechos. Hechos como que hace diez minutos he dicho que hoy lo que queríamos era escucharos. Y, como en el Partido Socialista hacemos lo que decimos, queremos escucharos hoy también. Así que, cuando habéis llegado, habréis notado que hay una tarjetita en vuestros asientos, o Yovanka os la ha repartido después. Queremos que en esa tarjeta, todo el que quiera, pueda, durante este rato, escribir una pregunta a nuestro candidato, a José Antonio Ruiz Albinara. Y él, más tarde, alguna de ellas la responderá cuando suba a este atril. Así que, si queréis, usad esa tarjetita, en un ratito pasaré recomiendo y se la subiré para que luego el presente. Ahora viene una persona que a mí me infunde un gran respeto por su gran profesionalidad cuando trabaja y por su gran cariño cuando te habla. Esperanza, cariño de la barrera, nuestra número dos. Y, Esperanza, todos estamos deseando escucharte, guapa. ¡Sube! ¡Sube! Buenas noches, igual que mis compañeras, muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan importante. Es importante por muchos motivos, pero es principal porque presentamos nuestra candidatura. Como sabéis, me he unido al proyecto socialista de Palma del Río en calidad de independiente. Lo hago con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de trabajar. Para quien no me conozca, bueno, pues os voy a hablar un poquito de mi persona, si me lo permitís. Y tengo casi 50 años, pero no lo represento, ¿verdad, Pepe? Y, bueno, pues la mitad de ellos lo he compartido con mi pareja, con Pepe, con el que tengo muchos proyectos, pero los dos mejores proyectos son Edison y Javier. Edison, que está aquí, hola, cariño. Y Javier no, porque va a Javier, pero que lo han dicho. Bueno, desde el punto de vista profesional, pues ahora mismo soy trabajadora autónoma. Que, por cierto, una vez me dijo a un amigo mío, dice, ¿tú sabes lo que eres un autónomo? Digo, no, dice, el mejor sistema de autoexplotación. Y más o menos tenía un poco de razón, que la cosa está difícil ya. Bueno, pues como os digo, soy trabajadora autónoma y trabajo en el campo de la artesanía y de la cerámica, del comercio, del turismo, pero, claro, a lo largo de 50 años era tiempo de muchas cosas. Anteriormente he padecido, y digo padecer porque yo no se lo desea a nadie, el paro de larga educación, y eso solamente lo sabe la persona que lo vive. Es decir, el levantarte por la mañana y no saber qué hacer, a dónde ir, eso es muy doloroso. Entonces yo, las personas que lo están pasando, porque además las tengo cerca, las animo a que se levanten todos los días, que se inventen cosas y que miren más allá, no las primeras paredes, porque la verdad que es muy duro. Bueno, pues eso me ha pasado, lo he padecido y lo cuento como lo siento. Anteriormente he trabajado en otro sitio, en la administración, pero bueno, hoy día soy trabajadora autónoma. Y aquí quiero echarle un cambio a los autónomos porque la verdad que los tenemos bastante difíciles. Aquí no te puedes quedar tu EF, porque como tu EF eres tú, ¿a quién te quedas? Pero bueno, tú te levantas, te riñes, te vistes, te vas para allá, te pides permiso. Oye, ¿puedo yo ir a tal sitio? Mi vecino, zapatero, puede hacer lo mismo. El pobre cuando tiene que ir a algún sitio. Oye vecina, que yo me tengo que ir, que si viene alguien, no te preocupes, cuando yo me tengo que ir a algún lado, tú vas, oye vecino, que si viene alguien, va a la persiana. Pero bueno, como ciudadana de la piel, me he curtido porque, como veis, soy una persona que me gusta mucho hablar y colaborar y estar con mi gente. Entonces, pues a nivel asociativo me he curtido también en el mundo de las asociaciones. Básicamente en dos. La primera, en las AMPA, porque tienes a tus niños y ya empezás a preocuparte de que de la educación, de la escuela, pues ahí, desde que empezó, desde que mi edivino y empezamos en el cole, pues, directa a la AMPA. Bueno, también es verdad que la directora nos animó a mi hermana y a mi niña a meter, a mi niña a meter, total, que nos metimos. Y la verdad que estamos muy orgullosos, aunque Maris y a mí me van a ir dando el relevo. Bueno, y luego también me he curtido en el mundo asociativo en el tema de los empresarios, lógicamente, porque Pepe Palma, que desde aquí le mando un saludo porque está con nosotros, Pepe Palma me invitó a colaborar con ellos y, en fin, pues, también tengo mi experiencia dentro de la Asociación de Empresarios de Palma del Río, de AMPA. Bueno, pues, por una cosa o por otra, al final estoy aquí y cuando José Antonio me dijo niña, ¿tú quieres? Y yo digo, bueno, al principio miré así y digo, ¿seré yo? ¿seré yo? Como que no me lo creía, ¿no? Bueno, estoy más hablando, lo maduré, lo pensé, lo hablé con Pepe, en fin, al final, pues, le dije, yo sí, yo tengo ilusión, muchas ganas, digo, pero yo no sé si yo voy a saber de este tema. En fin, que, bueno, que como mi compañera ha dicho antes, que muchas ganas, mucha ilusión y supongo que me equivocaré, como decía Manolo en el vídeo, te podrás equivocar, pero no, equivócate dando los pasos mal, pero no haciendo otras cosas como hoy día desgraciadamente estamos acostumbrados a escuchar cada vez que ponen la tele. Bueno, pues, en definitiva, lo que os quiero es, si me dais vuestra confianza, si dais la confianza a nuestro partido, pues, arrimar el hombro y aportar mi granito de arena. ¿Para qué? Pues, para ayudar a resolver los problemas que afectan en el día a día a los palmeños y a las palmeñas y, sobre todo, para hacer frente a los nuevos retos que el futuro nos depara. He hablado de mí y ahora voy a hablar del concepto que tengo yo de Palma, de Palma del Río. Yo pienso, o yo considero, que Palma del Río es una ciudad que avanza. Y lo pienso por dos motivos. El primero, como decía Salvador en el vídeo, porque se han hecho muchísimas cosas, desde que está Manolo, desde que ha estado Salvador y ahora con José. Es mucho el trabajo realizado, pero también porque Palma está cargada de futuro. Futuro en la agroindustria, futuro en el comercio, futuro en el turismo, en la cultura, en el deporte, en el campo de las nuevas tecnologías. Pero, sobre todo, futuro en su gente. Es ahí donde yo creo que, de verdad, Palma tiene futuro en las personas. Pero, claro, como cualquier cosa en esta vida, y yo ya lo comentaba en Tauria, cualquier cosa en esta vida es manifiestamente memorable. Y, como dijo el poeta, se hace camino al andar, pues, pienso que debemos seguir impulsando a Palma, impulsándola desde este nuevo equipo, renovado, con caras nuevas, y, sobre todo, apoyándonos en la herencia que nos habéis dejado, bueno, por lo que estáis dándonos el relevo. Y creo que debemos impulsar a Palma por la senda del crecimiento sostenible, por la gestión eficaz y eficiente de los servicios públicos. Pero, sobre todo, creo que debemos avanzar en los valores y principios democráticos. ¿Por qué? Porque esos son los valores que nos van a permitir tener una convivencia armónica y respetuosa. ¿Y con qué me refiero con valores democráticos? Pues, a muchísimos valores. Por ejemplo, la igualdad de oportunidades, la cultura del esfuerzo, la transparencia, la participación, etcétera, etcétera. Y, como creo que todos estos valores se corresponden con la ideología del proyecto socialista de Palma del Río, pues he dado este paso adelante y esta noche estoy aquí, he estrenado el vestido que me arregla a mi madre, que lo tenía que decir. Y los zapatos de mi hermana. No me lo podía aguantar. Bueno, y como creo, ya lo he dicho, que estos valores, pues lo representa el partido socialista, entre otros motivos fue por lo que yo, cuando José me dijo que se quería, niña, ¿quieres esto? Le dije, José, sí. He hablado de la ciudad de Palma. Ahora voy a hablar de los palmeños y las palmeñas. Yo creo que los palmeños y las palmeñas tenemos mucho de lo que está orgulloso. Que es verdad que hay cosas que hay que mejorar y hay cosas más que hay que hacer bien. Pero tenemos que estar orgullosos de lo que está bien, que parece que nos da vergüenza reconocer que tenemos una plaza nueva o una plaza rehabilitada, que tenemos una oficina nueva. Oye, lo que está bien, está bien. Pues hay que estar orgullosos, ya he dicho, de nuestro patrimonio histórico, artístico, recientemente rehabilitado y puesto en valor. Orgullosos de muchas cosas. Orgullosos del polígono industrial, orgullosos de la expansión de nuestra agroindustria, del desarrollo comercial. Aquí está Pepe, Pepe Palma, para saber de lo que estamos hablando. Pero sin duda, todo, he dicho él, manifestamente me va a decir que no nos quedemos ahora mirándonos el ombligo. Tenemos que seguir avanzando, avanzando en las nuevas tecnologías. En los continuos cambios que se suceden a diario, porque es verdad, todo va muy rápido y te tienes que poner las pilas. Entonces hay que estar continuamente mejorando. Y como decía Andrés en el vídeo, creando una ciudad segura, con infraestructura, con equipamiento, con servicios públicos modernos y eficaces. Pero sobre todo, sobre todo, y ahí le doy la razón, a mi compañera Ana, tenemos que trabajar para dar respuesta a las necesidades de las personas, a las necesidades de nuestros niños, como decía Ney en el vídeo, a los niños, que ahora nos ha cogido por la edad de tener los niños. Pero también a las necesidades de nuestros mayores, ahí están nuestros mayores, que han trabajado tanto para que nosotros hoy estemos aquí. Para nuestros jóvenes, que también son el futuro. En definitiva, tenemos que seguir trabajando y además estar orgullosos de Palma del Río, porque creo que Palma del Río es un territorio vivido por mujeres y hombres que estamos orgullosos de nuestra tierra. Por supuesto, mejorando aquello que haya que mejorar. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de cuando te invitan a implicarte en la vida pública. He comentado que, bueno, yo participaba en organizaciones, en asociaciones de ámbito educativo, de ámbito empresarial, pero un día, antes, dicen, oye, ¿tú te quieres unir a nuestro proyecto? Bueno, pues yo dije sí. Y lo pensé, lo pensé, porque claro, desde la barrera se ven muy bien los toros, pero cuando te dicen ahí está el toro, eso ya es más complicado. Entonces yo pienso que desde el punto de vista de una persona que la invitan a implicarse activamente en la vida pública de su pueblo, como ha sido mi caso, pues yo he pensado, aquí hay que tener en cuenta tres aspectos. Primero, el primero, y eso lo pienso y estoy totalmente convencida, saber escuchar. Saber escuchar las demandas y las necesidades y las problemáticas de las personas, de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Segundo, analizar y valorar esa problemática para darle una respuesta concreta y resolutiva. Y tercero, por supuesto, actuar con severidad. Si se plantea un problema hay que resolverlo lo antes posible. Y sobre todo, convocación de servicio. Pienso que implicarse directamente en la actividad pública te exige conocer el día a día de las personas, tener un contacto directo con la realidad, nada de esto me quiero un despacho. Y trabajar, y esto creo que es muy importante, trabajar para que a través de la participación, el verdadero protagonismo esté en manos de la ciudadanía. Estoy convencida que desde una actitud responsable y de servicio a la comunidad, puedo aportar, ya lo decía en el vídeo, mi granito de arena para seguir haciendo de Palma un municipio del que podamos presumir y estar orgullosos. Porque realmente es un buen lugar para vivir, para trabajar y sobre todo para compartir con nuestro hijo. Y por supuesto, creo que también es muy importante aunar esfuerzos y voluntades. Que no vaya aquí cada uno haciendo la guerra por su lado, sino que aunamos esfuerzos y voluntades. Y sobre todo, aprendamos de todas las personas, de todas las personas, sea de donde sea, estén donde estén. Todas las personas que puedan aportar buenas ideas, que puedan aportar propuestas, que puedan aportarnos mucha energía positiva, que yo creo que es que nos falta energía positiva, sobre todo energía encaminada a mejorar la calidad de vida de los palmeños y de las palmeñas. También me gustaría resaltar que al dar este paso al frente, me siento cargada de ilusión y de responsabilidad, y con un gran compromiso hacia mis conciudadanos. Y bueno, me tengo ya que ir, por eso no me voy a dar en mi aula. Y para terminar pienso que a la hora de llevar a cabo todas estas ideas que han comentado, no hay recetas milagrosas, ni hay recetas secretas. Simplemente se trata de trabajar y trabajar. Trabajar para solucionar los problemas de la ciudadanía. Trabajar para mejorar la calidad de vida de los palmeños y de las palmeñas. ¿Y cómo? Pues muy sencillo. Desde el proyecto socialista palmeño, poniendo mucha ilusión y mucho sentido común. Proyecto socialista que está encabezado por nuestro querido compañero José Antonio Rubial Menara. Gran persona, buen amigo y excelente gestor. Por favor, José Antonio, cuando quiera usted, aquí lo quiero. No os preocupéis que no voy a cantar. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí, acompañarnos a este acto de presentación de candidatura del Partido Socialista Obrero Español. Y deciros que cuando Aurea, secretaria de organización, estuvimos hablando de cómo íbamos a realizar este acto, pensamos que tendría que ser un acto de los palmeños y de las palmeñas. Por eso no hemos invitado a nadie, porque entendíamos que lo que queremos hablar hoy es de Palma del Río. Menos de política y más de Palma del Río. Por gente de Palma del Río y a personas de Palma del Río. Esa era nuestra actitud que tenemos en esta noche y también hemos querido hacerlo sin criticar a nadie. Tan solo hablar de lo que queremos hacer, de los proyectos, hablar de nuestra gente. Porque entiendo que quizás es la política, o entendemos desde nuestra candidatura, que quizás hay demasiados enconamientos, demasiadas críticas, y que yo creo que siempre hay que tener una actitud de mano tendida, de diálogo, porque nosotros entendemos también que todas las personas que aspiran a representar a su pueblo en el Ayuntamiento, pues lo hacen de corazón y también quieren hacer una apuesta por su ciudadano. Nosotros respetamos a todo el mundo y entendemos que el futuro tiene que ser con el conjunto, con la colaboración de todas las personas. También decíamos, bueno, decía yo a Juan Luis, déjame este día o la tarde, sin hacer otra cosa, no es que para escribir, poco lo que iba a decir, iba a comentar, pero después en mi casa, hablando con mi hija y con mi mujer, que está toda la tarde charlando, digo, bueno, y yo para qué voy a preparar nada, si el corazón y la cabeza es lo que tiene que funcionar cuando hablamos con la gente, y también pues tener conocimiento, y también qué es lo que necesita Pablo. Y es de eso que tenemos que hablar, qué es lo que necesita Pablo. Pero antes de ver qué es lo que podemos proyectar para los próximos años, cuál puede ser el futuro de nuestra ciudad, es algo que yo tengo que hacer de justicia, porque también nosotros estamos gobernando, y estamos gobernando con un magnífico equipo, y está realizándose una gran labor en el territorio, y también se nos tiene que evaluar por parte de la ciudadanía, y por tanto, también tenemos que explicar las cosas que se nos demanden, y que se nos digan que tengamos que explicar a todo el camino de las personas. He tenido la suerte, y estoy muy honrado, de trabajar conjuntamente con un grupo de hombres y mujeres en el ayuntamiento. Yo tengo que admirar el trabajo que realizan todos los funcionarios y funcionarias del ayuntamiento, desde luego porque verdaderamente tenemos un gran equipo de técnicos en el ayuntamiento, que también me siento muy orgulloso, pero, por supuesto, del equipo de concejales y concejales. Nosotros queremos seguir impulsando palmas, trabajando en palmas, pero hay cinco personas que difícilmente van a continuar, y que han dicho que quieren dar relevo a otras personas. Y yo quiero hacer un agradecimiento expreso, expreso, a Natividad García, Melli, por el trabajo que ha realizado, sobre todo en los temas de desarrollo económico, a Pepe Gamero, por también, tanto tiempo volcándose, compaginando, trabajo, igual que Netflix, trabajo y dedicación al ayuntamiento, cosas bastante complicadas y difíciles, a Reyes de la Piedra. Pepe, fundamentalmente el tema de cultura, perdón, también de cultura y de urbanismo, y a Reyes de los temas sociales y de cultura, por el trabajo que está desarrollando también en beneficio de Palma. También hay una persona que se ha preocupado muchísimo por la igualdad entre hombre y mujer, como es Toña, Toña Almenara, que ha hecho y está haciendo un magnífico trabajo con asociaciones de mujeres, con un colectivo muy amplio de mujeres que también la han ayudado, la han apoyado continuamente, a las cuales a todas les quiero expresar agradecimiento por la preocupación que han tenido por esta ciudad, por Paponotillo, y José Miguel Santos, que en los temas de educación, pero también en los temas de medio ambiente, porque él me pidió, quería llevar los temas de parques y jardines, porque su padre también en el estamiento llevó parques y jardines, y esta es la tradición que tenemos, el amor a los que están por delante de nosotros y también el amor a nuestro pueblo, son cinco personas que difícilmente estén porque quieren venir en la lista y porque quieren seguir apoyando al grupo de personas que tienen que asumir ese arrego, yo personalmente y expresamente y de parte de todo el partido, y de parte de muchas personas que seguramente se unen a mis deseos, os quiero expresar el cariño, el aprecio de todos nosotros. Muchísimas gracias a estas cinco personas. Y, con esto, ¿qué hemos tratado de hacer, de llevar a cabo? Bueno, pues, había una cosa fundamental. Todo el mundo sabemos que hemos tenido y tenemos, aunque esperemos que vaya mejor la situación, una larga y dura crisis económica que ha afectado a la sociedad, también a la desigualdad, ha afectado también muchísimo, a la esperanza de la gente, al comportamiento, a las intenciones. También hay mucho aburrimiento porque la crisis ha sido muy dura, muy contundente, muy fuerte. Uno de los objetivos fundamentales era proteger a palma de la crisis económica. Y así no hemos dedicado. Pero, claro, tenemos que protegerla sin recortes. Todos sabemos que ha habido muchísimos recortes en nuestro país, en Andalucía, en todo, incluso en Europa. Y quizás en nuestro país está perdurando demasiado. Pero a palma había que protegerla. Y la protegimos. Pero la protegimos sin ese recorte como los servicios públicos. En palma no se ha disminuido la seguridad. Al contrario, se ha incrementado el número de agentes. Tampoco se ha disminuido el servicio, el tema de la U, ni muchísimo menos. Ni tampoco el tema de la crisis sanitaria. Tampoco, incluso, se ha incrementado de tres días a seis días la limpieza sanitaria. Ni los residuos urbanos, la recogida de residuos urbanos. Tampoco, incluso, se han puesto contenedores, pero eso es raro. Se han mejorado las posibilidades de limpieza y de recogida de basura. El tema del agua, con un depósito nuevo. También con infraestructura, con arreglo de las calles para mantener esa infraestructura del agua en condiciones o del saneamiento. Todo eso se ha estado realizando en este tiempo. Pero también hay una cosa fundamental que hemos tratado de proteger. Que no se generen esas desigualdades y que ninguna persona, ninguna familia, realmente se quede en la contra. Porque no tenga tensión. Todo lo contrario. Se han incrementado los servicios sociales. Con el Instituto de Bienestar Social, que se ha empezado a funcionar desde hace tres años. Y que están desarrollando un gran trabajo entre los técnicos y también la colaboración entre los grupos políticos y, por supuesto, las asociaciones que llevan su voz al Instituto de Bienestar Social. Con incrementos económicos importantes. Y también hay una cosa fundamental que le preocupan a muchas familias, que es empleo y vivienda. Pues en vivienda se ha tratado de realizar una apuesta importante que yo creo que ha sido modémica con relación a otros territorios. Por ejemplo, el tema de los desahucios. Entonces, se ha formado un equipo técnico para asesorar, para llegar a acuerdos con los bancos, con la entidad financiera y suavizar las posibilidades de las hipotecas que se tienen para que puedan ser asequibles con la familia. Y si no era posible, al final se le ha aconsejado a la familia que no apostase porque a veces arrastraba a sus padres, arrastraba a otras familias, a otros familiares. Que tenía que dejar la propiedad de la vivienda, pero nunca el hogar. Porque para ello hemos negociado con el banco para que se quede con una vivienda social. Y además, posteriormente, hemos financiado, hemos subvencionado, hemos tenido un capítulo de subvenciones para ayudar durante un año y hasta año y medio a esas familias. Como también las que socialmente no han podido pagar la vivienda, le hemos ofrecido días de trabajo por el pago de la vivienda. Como también el arreglo de pequeñas roteras, de cosas que eran urgentes en arreglar desde el ayuntamiento, pues se le ha ayudado. Como ahora el último proyecto, que hace prácticamente dos meses que está en funcionamiento, de alquilar por parte del ayuntamiento, porque ya no se puede construir vivienda, porque es muy costoso, y entonces todo ese coste es bueno dedicarlo a las necesidades primarias que se tienen por parte de la familia. Y se ha hecho un capítulo, un proyecto de alquileres de vivienda para realquilarla por parte del proyecto a personas que no tienen vivienda. Y por eso, ahora mismo, tenemos un proyecto de 27 viviendas. Ahora han llegado cuatro, cuatro que se están ya adjudicando. Y está abierto hasta que cumpliremos todo el proyecto. Son actuaciones que hacemos en vivienda porque entendemos que era una necesidad básica y desea hecho desde el ayuntamiento, con los recursos económicos del ayuntamiento. Y también, en el tema de empleo, Palma del Río, como bien sabéis, los datos que tenemos de desempleo, este último mes ha sido del 11.75% de las personas que trabajan o de la población activa. Y en Palma tenemos una población activa de 14.450 personas. Y realmente estamos muy situados, digamos, por encima también de los niveles de empleo de todos los municipios de mayores de 21 habitantes de la provincia de Córdoba y con menor índice de desempleo. Pero no es bastante porque tenemos muchas personas desempleadas. Porque ese 11.75% supone 1.680 personas. Y, por supuesto, tenemos que seguir trabajando por todas y cada una de esas personas en los niveles de desempleo. También hemos hecho apuestas por la cultura, por la educación, por todo, porque no se ha caído ningún proyecto ni de la feria del teatro. Al contrario, hemos puesto una feria más, digamos, que es la de títere, a nivel internacional. Ni tampoco temas sociales. Todos lo hemos soportado por parte del proyecto. Y diremos, ¿y cómo se ha hecho esto? Pues os voy a contar algunas cosas. Porque también os tengo que decir que se han bajado los impuestos y Palma del Río se cobra de media por cada habitante 273 euros al año de impuestos. Esos son los datos del Ministerio de Hacienda que vienen publicados cada año. Y somos de los municipios también de más de 20 habitantes el que menos impuestos se cobra. Por ejemplo, Cabra cobra más de 80 euros por persona y año que en Palma. Yo creo que son índices económicos interesantes y también de apuestas por los temas sociales, los temas culturales y por supuesto por la creación de empleo que en el tema social hemos este año concretamente pues se han puesto casi 800.000 euros para contratar a personas. Aparte de la apuesta que hace la Junta Andalucía la apuesta también aparte de la apuesta del PER que al final se va cerca de 3 millones de euros para contrataciones de personal. Decía una de las cuestiones por las que se ha podido hacer este tipo de cosas y hay un tema que es por ejemplo las termosolares. Las termosolares que en Palma del Río hay 3 plantas termosolares han supuesto unos ingresos importantes para nuestra ciudad y también una gestión de esas posibilidades de recursos cuantiosas. Lo hemos hecho y eso nos ha servido de caja del ayuntamiento para tener liquidez para poderle pagarle a todas las empresas porque en Palma del Río el ayuntamiento se paga en una media de 22 días al mes. 22 días de cada factura es lo que tratamos en pagar de medio. Eso supone un nivel de gestión desde el punto de vista económico y de hacienda bastante importante en los momentos en los que estamos de crisis y en los momentos en los que estamos ahora mismo. Bueno pues eso nos hizo. Eso ya está. Esa caja que puede tener el ayuntamiento esa liquidez que le ha servido para ser el tercer municipio de España que más fondos europeos ha conseguido con relación al FEDE bien gestionado desde luego y que ahora hemos gastado hasta el último euro de algo más de 13 millones de euros que se nos ha dado pero claro había una cuestión que hacer. En primer lugar se hace la obra se certifica se paga la factura y una vez pagada la factura que tiene que ser con recursos propios del ayuntamiento se envía al Ministerio de Hacienda el Ministerio de Hacienda lo envía a Bruselas a Europa y después viene el TIDED entre seis meses y un año de media tarde ese dinero. Entre tanto el ayuntamiento soporta con liquidez esa cuestión. Eso nos ha pasado en muchas cosas también no solamente a través del Ministerio de Hacienda sino a la propia Junta Andalucía pues el tema de la ayuda a domicilio el ayuntamiento está adelantando el dinero para que ese dinero que viene de fuera y que tarda entre tres y cuatro meses las trabajadoras de ayuda a domicilio puedan cobrar mes trasnueva. Esas son actuaciones de gestión que hace el ayuntamiento y también desde luego de contacto con las personas de participación. Nosotros desde este pueblo podemos decir que está el Consejo de Participación de Ciudadana que además es quien elabora los criterios y adjudica prácticamente las subvenciones económicas y los locales a las asociaciones que realizan actividades en beneficio de nuestra ciudad y que nosotros estamos en la obligación de potenciarla porque hay una serie de valores de gente personas que trabajan en beneficio de nuestra ciudad y eso es un patrimonio social importantísimo que tenemos que cuidar. Ese patrimonio que aparte que cuidamos de la muralla todo el patrimonio histórico artístico que lo estamos haciendo y que lo hemos hecho largamente y que le hemos dado un impulso muy grande al PES que se aprobó hace unos años pues también nuestro patrimonio son las personas son la gente y sus organizaciones porque las organizaciones dan un valor añadido muy importante y por eso desde este partido socialista si gobierna tiene que estar siempre al servicio de las asociaciones tanto social cultural deportiva todas porque hay un grupo de personas líderes que hacen de este pueblo que sea cada vez mejor y por eso van a tener siempre siempre el apoyo del ayuntamiento pero tenemos que dar un paso hacia adelante ¿qué es lo que necesita Palma del Río en este momento? Es la pregunta que no tenemos que hacer y es la pregunta a la que tenemos que responder porque en realidad no la hacemos nosotros pero tenemos que escuchar a la gente para que realmente hagan esa pregunta Palma del Río necesita primero un equipo de gobierno fuerte fuerte porque en estos cuatro años hemos tenido la crisis hemos estado en minoría y realmente hubo personas hubo grupos que se intentaron poner de acuerdo y eso no lo digo yo salieron los medios de comunicación para una noción de censura creo que lo recordáis pues todas esas cosas pueden pasar esos son desequilibrio esos son inestabilidad a los que yo necesito un ayuntamiento estable un ayuntamiento 40% de las medidas de las propuestas que van a realizar siempre tenemos que hacer esa actitud pero por tanto negociación dan también capacidad para actuar con agilidad con rapidez porque la gente hay cosas que no pueden esperar y si no pueden esperar tenemos que actuar con velocidad de las cosas y esa velocidad nos da nuestras posibilidades de fortaleza y de agilidad pues otra cosa que pide la gente en política ahora en este tiempo que lo está demandando ahora en voz muy alta incluso desesperadamente la gente está viviendo honradez en la política honradez y seriedad honradez y nosotros tenemos que seguir caminando por esa escena Manuel López Maraved lo decía en el vídeo nunca meter la mano eso y yo voy a contar una necesidad y porque este partido eso lo ha llevado siempre me cuentan me han contado no estuve yo presente que en el año 79 cuando se presentó el Partido Socialista en Palma del Río pues un compañero dijo hay un empresario que nos paga los carteles y todos me dicen que Julián Díaz que está aquí también presente aquí también tenemos que hacer mucho el trabajo que se ha hecho en Palma del Río dijo mira compañero se empieza cogiendo el dinero para el partido y se termina cogiendo el dinero para el domingo aquella lección se aprendió y está en el ADN del Partido Socialista en Palma del Río y por eso Manolo Manolo López Maraved puede decir Isabel Blanco y todas las personas que han pasado por el Grupo Socialista por este ayuntamiento todo el mundo puede decir que van con las manos limpias porque el dinero no es nuestro el dinero es de la dictadura y es del pueblo de Barma por eso yo también fui lo primero en política creo que fui el primero que puse mi nómina mi declaración de la hacienda de mi patrimonio en mi italiano hace ya muchos años tuve muchas críticas pero la cosa iba a ir por ahí iba por la transparencia y eso yo creo que es lo primero que está pidiendo y exigiendo la gente honestidad nosotros estamos hartos de firmar de gestionar mucho dinero pues si yo viese el dinero que hemos gestionado en estos años en el ayuntamiento o las personas del grupo socialista municipal en la diputación provincial o en otro sitio pues estaríamos hablando de muchos millones de euros estaríamos hablando de más bastante más de mil millones de euros por lo que sea gestionado pues a nadie se nos ha pegado ese dinero a nadie y está demostrado está demostrado la forma todo el mundo es honrado seguro pero igual no todo el mundo lo ha demostrado yo creo que por ahí por ahí imposible imposible de atacar a este grupo de personas ¿qué más están pidiendo los ciudadanos? pues los ciudadanos están pidiendo que se escuche hay que escuchar a la gente hay que escuchar y hay que hacer intentar hacer lo que la gente está pidiendo porque si ya que nos gastamos el dinero vamos a gastarlo a gusto de la gente y para eso tiene que haber dos elementos fundamentales la transparencia y la participación ciudadana yo pido al pueblo de Palma que participe que participe que es importantísimo que estemos al tanto de lo que se dice por parte de todo el mundo que esté en los órganos de participación del ayuntamiento que esté en las asociaciones que escriban en el buzón del alcalde que hay un buzón en la página web donde todo el mundo puede escribirme lo que crea conveniente y yo lo leo y le respondo tenemos que achicar los espacios los espacios de conexión y por tanto yo también tengo que ir más a los barrios seguramente y tener reuniones en los barrios y seguramente pues cada semana sería bueno que el alcalde tenga una reunión en cada uno barrios calle con grupos de personas continuamente para escuchar los problemas que tiene cada cuadro y nosotros tenemos que seguir apostando por la transparencia de la página web del ayuntamiento que se ha declarado la más transparente de la provincia de Córdoba con una calificación del 80,4% y queremos llegar a sobresaliente para situarnos a la cabeza de Andalucía también en página web transparente donde cualquier ciudadano puede ver pero también con la gestión de un gobierno abierto con ese gobierno que sea capaz de ser receptivo a la gente de comunicar no solamente una página web para poner toda la transparencia del ayuntamiento de todos los contratos que ya están puestos los contratos mayores los contratos menores que se llevan a cabo tanto de obras como de servicios están puestos con las empresas que se realizan los contratos tenemos que dar las explicaciones que se nos piden por todo el mundo por eso también está el pleno ciudadano para que van los ciudadanos después del pleno durante la corporación para explicar cuáles son sus necesidades sus propuestas sus actuaciones por esa es la senda que tenemos que seguir trabajando pero hay una cosa que también nos pide la gente son muchas pero hay una cosa que le queremos dar mucho énfasis y algo ha dicho Esperanza y Belén y Ana han dicho el empleo el empleo el empleo es fundamental pero todo el mundo habla de empleo pero para crear empleo y mantener empleo hay que tener una estrategia no sirve decir vamos a crear empleo hay que tener primero el empleo es producto de la economía por tanto hay que incidir primero por las posibilidades económicas de este pueblo y las posibilidades económicas pasan por lo siguiente pasan por modernizar nuestras estructuras por el estilo tenemos que modernizarlas tenemos que adaptarlas por eso tenemos que introducir las nuevas tecnologías en todo nosotros tenemos que intentar mejorar y profundizar más todavía en aquello que sabemos hacer y que sabemos hacer en Palma de Río la agricultura y la agroindustria dos elementos fundamentales que también es un continuo donde la agroindustria se genera mayor valor añadido pues nosotros tenemos que intentar apoyar al agricultor y también al trabajador a ambos tenemos que apoyarlo porque es la vida sobre todo con el tema de la naranja tenemos que seguir haciendo apuestas por ejemplo le hemos hecho propuestas recientes a Sumos Palma para que haga se elabore una denominación de origen y vamos a hacer una apuesta por ese concepto denominación de origen del Zuma evidentemente con la cadenera que hay que protegerla o incluso la cadenera o una mezcla o la salustiana que se dan casi la mano a la hora en el tiempo de la producción también tenemos que intentar aprovechar las amortizaciones de todas las infraestructuras que tenemos tenemos muchas naves tenemos muchas cámaras frigoríficas tenemos una estructura de producción extraordinaria pues tenemos que intentar ocuparlas todo el año porque antes se trabajan cuatro meses en la granja ahora prácticamente casi nueve meses pero tenemos que estar todo el año trabajando por la agricultura por eso estamos llegando a acuerdos teniendo relaciones con VICA tanto con el Ayuntamiento de VICA como la cooperativa de VICA que se le dieron la medalla de Andalucía este último en este año pues para tratar de llegar a acuerdos comerciales para producir en Palma manipular los productos en Palma y que ellos empiecen la comercialización de esos productos dado que en Almería en verano los invernaderos evidentemente no pueden funcionar pero le hacen falta productos para exportación pues nosotros estamos tratando de llegar a esos acuerdos porque tenemos que intentar por todos los medios de que en Palma del Río no haya tanto desempleo en los meses de verano que es los momentos más difíciles y más complicados para la agricultura en Palma del Río por supuesto que tendrá que hacerse seguramente con vallas de sombrero o con productos que sean resistentes portícolas desde luego productos que sean resistentes al cabo y eso se está investigando también con el FABRA que dónde se tiene que llevar al cabo el empleo hay un tema fundamental y también lo ha dicho Manolo que fue con la compra del poliindustrial y que Salvador Blanco también hizo una apuesta un crecimiento importante del poliindustrial y también por esta corporación también se ha hecho un incremento del poliindustrial tiene que ser la base del desarrollo económico y del empleo en Palma del Río esa tiene que ser la base pero como decía modernizar la estructura productiva quiere decir que tenemos que modernizar el poliindustrial y al poliindustrial hay que meterlo primero la fibra óptica para que todas las empresas que hay en el poliindustrial sean más competitivas y puedan desarrollar mejor su trabajo y puedan vender mejor y realizar actividades de marketing también por el tema del gas también tenemos que hacer apuestas por una nueva subestación para garantizar todo el consumo eléctrico que sea necesario para la empresa que va a la par tenemos que hacer una apuesta también por energía renovable en el poliindustrial y apuestas también por el poliindustrial también tenemos que introducir elementos metalóricos como es el caso del tema del automóvil porque ya se está terminando la construcción de la ITV en Palma algo que también era fundamental y era necesario y por eso tenemos que hacer giro también de la producción en Palma y también llevar comercialización también desde el poliindustrial desde guardería desde todos y cada uno de los servicios de investigación como por ejemplo el trabajo del CADE que está próximo a través del tema de Andalucía Emprende o la escuela de empresas ayudando a las empresas el FAPA el desarrollo local todo está en un compendio dentro del poliindustrial y por eso tenemos que hacer una apuesta fuerte por modernizar ese poliindustrial desde luego tenemos que hacer inversiones en la mejora de la estética del pavimento de toda la infraestructura del poliindustrial pero también como decía de nuevos elementos que den potencialidad a las empresas que se instalen en Palma del Río tenemos que a trabajar también el tema de la aeronáutica que tenemos una gran posibilidad de que se está haciendo pero tenemos que incrementar tal vez este ayuntamiento ya ha puesto ha pintado un poliindustrial anexo al aerodromo para dar posibilidades de creación de empresas en el futuro cuando la economía mejore a nivel nacional para que el tema de mantenimiento de pequeñas aeronaves y por supuesto hay una gran apuesta que hacer por el turismo y el comercio yo siempre pongo turismo guión comercio tenemos que hacer de Palma un centro comercial de toda la zona territorial que tenemos aquí en torno a Palma del Río tenemos que intentar hacer una buena oferta del punto de vista comercial para ello es necesario y estamos hablando también con EMPA que está haciendo un gran trabajo con los empresarios de Palma los comerciantes de Palma para que generar un centro comercial abierto que necesita Palma también un sitio donde se pueda ir a comprar y a pasear donde todo el mundo realmente tenga la tranquilidad de que urbanísticamente está todo bien diseñado envejecido por eso vamos a arreglar la calle Feria vamos a darle el valor que tenía la calle Feria desde luego sin olvidar otros lugares de Palma porque vamos a potenciar comercio por toda la ciudad de Palma y por todos los barrios desde luego pero también el turismo puede jugar un papel importante no hemos preparado bien habéis visto tanto en el vídeo como Esperanza y Ana han dicho muchas de las cosas que se han hecho de equipamiento pero ahora viene lo más importante las piezas se están poniendo ahora lo que hace falta es el plan de marketing hace falta un proyecto de venta de productos de organizar paquetes para eso a través de la mesa del turismo a través de IMPAP a través de todo el mundo empresarial tenemos que potenciar ese proyecto y darle publicidad difusión en el exterior tenemos que concienciar a nuestra gente de qué es lo que tenemos que hacer cómo lo tenemos que organizar para aceptar el turismo y dar respuesta a lo que un turista puede mandar en Palma del Río pero también tenemos que hacer una apuesta en el exterior para que la gente vea una Palma del Río y unamos ese turismo con el comercio desde luego se habla de vitroquina desde luego desde luego lo que no podemos es desaprovechar ninguna oportunidad hay una disponibilidad hacer un proyecto importante donde en Getarra por ejemplo que es un pueblo del País Vasco tiene un museo de Valenciaga donde van entre 35.000 y 40.000 personas a visitarlo desde el exterior todos los años yo creo que eso entrando digamos una afluencia de personas tan importante en Palma eso hay que aprovechar es que lo que no podemos tener es los ojos pentados y lo que no podemos es retirar a la gente de Palma al contrario hay que traerla a Palma gente que pueda participar que puedan mejorar la economía tenemos que hacerlo como por ejemplo lo estamos haciendo en ese proyecto con la Universidad de Córdoba y la Universidad Internacional de Andalucía para generar un máster también tener cursos internacionales y también cursos de formación ocupacional y también a modo de lo que hemos hablado antes de escuela de empresa también de diseñadores creadores de futuro para diseñar no solamente el tema de moda sino también diseño en general que es importante porque es futuro y es futuro fundamentalmente para la gente joven y necesitamos proyectos para la gente joven de Palma para que no se vayan fuera de Palma y fuera de España tenemos que generarles esas posibilidades de empleo en el futuro y hay más diseñadores en Palma como por ejemplo Sara de Mitter que también hay que aprovechar ese talento como también en Sevilla hay al mismo dos personas que es duplo que no sé si lo conocéis pero se dedican a todo el tema de complemento de visutería que están haciendo un trabajo que ya están muy extendidos y con mucha calidad yo creo que en Palma tenemos que aprovechar todo y cada una de las oportunidades aquel proyecto social político que sea que no sea capaz de aprovechar lo que sale en el territorio creo que es un proyecto que no puede avanzar para avanzar hay que aprovechar todo absolutamente todo y lo primero que tenemos que aprovechar son nuestra gente y fundamentalmente la gente joven y la gente joven tenemos que darle otras vías como decía el turismo como decía la energía renovable la aeronáutica las nuevas tecnologías tenemos que hacer esa apuesta tanto para mejorar la competitividad de todo lo que hay en Palma de todas las empresas como para producir elementos nuevos que nos den puestos de trabajo al final tenemos que generar puestos de trabajo y que puede ser un ayuntamiento por facilitar todo eso y trabajar en toda esa línea eso cual es un ayuntamiento es competencia pues no pero no hay que decir que nos quedemos con los brazos cruzados porque este ayuntamiento nunca se ha quedado con los brazos cruzados nunca jamás se ha quedado con los brazos cruzados siempre cada vez que ha visto el todo o la necesidad en Palma ha hecho una apuesta importante para Palma de todas las corporaciones que han pasado por este ayuntamiento desde el año 79 y ese es el proyecto que tenemos que ser en lo económico pero también en la cultura y también en la educación todas todas las áreas como este ayuntamiento yo creo que lo que se ha hecho a través del patronato de cultura a través del patronato de deporte son actuaciones importantísimas que estamos a la cabeza compartidamente de cualquier sitio que se ponga porque han pasado mucha gente trabajando pero no solamente los concejales sino también los técnicos y también las asociaciones que han hecho un papel de importancia por eso nosotros vamos a seguir basándonos en las asociaciones y este será el proyecto socialista que debemos en cargo en estos cuatro años porque nosotros entendemos que tiene que hacerse de forma conjunta nosotros no nos conformamos con que nos den el voto no no solo queremos eso nosotros queremos más más de la gente de Palma porque estamos dispuestos a implicarnos más a dar más nosotros queremos que participe queremos que esta ciudad tiene que construirse entre todo el mundo y tiene que construirse para los jóvenes para los mayores para los niños y por supuesto desde el parque infantil desde mejorar la calidad ayudando a la educación a todos tenemos que estar en el ayuntamiento porque podemos hacerlo y se puede abarcar por eso yo no solo voy a pedir en su momento ahora no se puede hacer en su momento no solamente os voy a pedir el voto sino que os voy a pedir que nos impliquen a todos porque tenemos que hacerlo por nuestra familia por nuestros hijos por nuestra gente por el futuro por lo que venga a entrar porque Palma Palma siempre siempre tiene que crecer y crecer y tenemos que darle un nuevo impulso con esta nueva candidatura que proponemos al pueblo de Palma de Río y esperemos trabajar juntamente dentro de un mes nos tenemos que ver para seguir trabajando muchísimas gracias perdón hay una serie vamos a abrir o sea la pregunta bueno como hemos dicho antes queríamos que todo lo que sintiera la gana de hacer alguna pregunta a nuestro candidato pudiera hacerlo y aquí tengo alguna la vamos a guardar evidentemente pero por resumir hay dos preguntas que vienen referenciadas al empleo para personas con alguna necesidad especial que proyectos tenemos al respecto y las otras dos cuestiones son tres perdón por supuesto como hemos hablado la juventud, el empleo de los jóvenes que proyectos tenemos para el empleo de los jóvenes, que podemos hacer con los jóvenes que necesitan un empleo y las otras dos cuestiones la primera del FENIR se entiende como un mundo importante para el turismo que proyectos tenemos ahí y la última sobre la ITV cuando vamos a poder contar con ella muchas gracias si hay alguna pregunta que no nos dé tiempo a contestar no es de las que has formulado si hay alguna otra la vamos a poner en las redes sociales la respuesta también para que hay que responder a todo lo que se nos pida bueno el ITV por ejemplo el empleo de los jóvenes la ribera y la primera era las personas con discapacidad bueno desde el ayuntamiento he comentado antes que no podemos dejar a nadie en la cometa lo decía y no puede haber minorías minorías socialmente no tenemos que estar todos colectivamente unidos esto tiene que ser una convivencia entre todas las personas y por supuesto desde las instituciones públicas cada cual en su competencia y en la medida que tenga que ser el evento tenemos que favorecer la integración de todas las personas en una sociedad conjunta en Palma del Tudio y por supuesto hay personas que tienen problemas que tienen más trabas unas personas que otras y hay personas con discapacidad que tienen esa parte de trabas pues nosotros desde el evento estamos en este momento y mi compromiso es que en dos años tenemos que terminar el centro de personas con discapacidad psíquicas fundamentalmente pero también ahora digo el tema de discapacidad física y sensorial porque va a ser un proyecto importantísimo y va a ser un proyecto donde va a llevar temas sociales temas de apoyo a la familia temas también de detectar los problemas desde la infancia integración social formación y el tema de iniciación al empleo todo eso tiene que ir en un proyecto para eso también hay una persona que es Elio que viene aquí en esta candidatura para que eso sea una realidad va a ser la persona que lo va a impulsar y también lo va a llevar adelante de parte de los demás tenemos que intentar buscar los recursos económicos pero el compromiso es de Elio y el compromiso es nuestro con él y con todas las personas porque él va a pelear porque ya lo lleva 119 años porque la padele y casi 40 en todos los temas sociales y por eso vamos a realizar ese proyecto y programas también para inserción tanto después sabéis que con FEPAMI el proyecto es personas con discapacidad física se está dando empleo nosotros vamos a redoblar no solamente el tema de limpieza diaria sino también estamos dispuestos con las asociaciones con las empresas generadoras de empleo social también para llegar a acuerdos y realizar actividades en otras en otros campos económicos que no solamente sea la limpieza diaria porque hay personas que pueden adaptarse a otras posibilidades económicas pues también vamos a llevar a cabo ese proyecto y desde luego también desde el Instituto de Bielestar Social vamos a seguir trabajando e impulsando la igualdad en todos los sentidos en todas las direcciones y también desde la delegación de igualdad de la mujer al final tenemos que conseguir que cada vez este pueblo sea cada vez más justo y desde luego cada vez más igualitario hablar de la ribera del genio el bueno el genio a su caso por Palma del Río tiene algunos problemas de vez en cuando que es con el tema de las inmutaciones yo creo que lo primero que tenemos que llevar a cabo es ya se redactó un proyecto se paralizó cuando pasaron las competencias de nuevo de la agencia andalusa del agua pasaron a la confederación geográfica del World Kiwi ese proyecto se paralizó se redactó pero no se visitó y no se llevó a cabo tenemos que hacer una protección también de zonas de Palma por el tema de las posibles inmutaciones que pueda haber y también tenemos que endelecer nosotros tuvimos una mala experiencia hace no sé si eran 12 años o por ahí que se construyó un equipamiento bastante bonito en la Alameda del Suizo y se destruyó la estrategia que hemos planteado es ir creciendo creciendo para ocupar espacios ocupar espacios no hacer islas porque puede estar expuesta al banderini sino crecer entonces desde el centro del Congreso el Colegio San Sebastián con la apertura en la Ribera de los Niños todo eso estamos conformando una serie de actividades donde la ciudadanía accede y realmente lo ha ocupado y nosotros ahora vamos a seguir ocupando espacios espacios en conexión todo en conexión y en coordinación para todo el tema de actividades y lo vamos a hacer a lo largo de toda la Ribera con un proyecto turístico importante donde estamos en negociación con Unicaja que es la propietaria de la Ribera la Lestralimera y ahí vamos a tratar de llevar a cabo proyectos proyectos que nosotros tenemos una idea relacionada con el teatro pero estamos abiertos para todo porque el teatro le queremos dar mucho énfasis porque hay grupos como Rimpuja Teatro mucha gente que está haciendo teatro en Palma y que merecen la pena como como Jesús Carrillo como Vicente Bornejo hay mucha gente como Gary gente que está haciendo verdaderamente un teatro de instrucciones artísticas de calidad y nosotros vamos a tratar que eso sea un elemento para la cultura un elemento para los teatros y también para la expansión y por supuesto vamos a tratar de recuperar Noria la Noria que había ahí antiguamente o sea queremos darle un recorrido turístico importante y de disfrute para la gente de Palma con relación a los jóvenes ya he comentado cosas porque hay una preocupación importante la que tenemos con la juventud no en vano cuando Salud Blanco me habló conmigo para ir en el partido socialista que fui como por independiente y me habló como el tema de deporte y tal bueno pues cuando habló el comité del estado pues me asignaron del tema de deporte y de juventud yo para mí fue una experiencia extraordinaria llevar el tur y por eso siempre hemos dicho que los consejales y los consejales de juventud tiene que ser gente joven como bien se ha explicado en el club porque son los que tienen la comunicación con la gente joven y el mismo discurso el mismo lenguaje y eso hay que aprovecharlo y desde luego por nuestra parte vamos a seguir impulsando porque Palma siempre ha ido por delante en los temas de cultura en la casa de la cultura en su futuro ahora con el espacio joven con el cine con una oferta a los jóvenes pero tenemos que seguir con la oferta de ocio pero fundamentalmente lo que a los jóvenes les preocupa no solamente porque cuando hablamos de jóvenes no solamente tenemos que hablar de un tema monolítico los jóvenes es muy diverso no lo mismo un joven de 15 años que un joven de 30 años no es lo mismo una persona que ha estudiado y una persona que no ha sido formada tenemos que hacer un abanico muy personalizado por perfiles para la gente joven tanto en formación que tenemos que seguir incidiendo en el tema de la formación en la mejora de las capacidades de la gente joven pero también en la inserción laboral porque ¿qué es lo que le preocupa o qué le pide una empresa cuando va un joven a pedir trabajo? lo primero que le pide es experiencia porque formación tiene pero le pide experiencia y el joven no puede poner la experiencia sobre la mesa entonces yo creo que las instituciones públicas y eso también lo está haciendo bien ahora la Junta de Andalucía que está con el programa anteriormente de Andalucía Joven ahora el tema del tema de menos 30 plan joven también pues se está contratando joven y el ayuntamiento también hizo un plan este año pasado hemos tenido problemas por las cuestiones de competencias estamos buscando una fórmula para poderlo seguir porque los recursos económicos están disponibles porque hay quien nos dice de otras administraciones no hagáis eso porque no es vuestra competencia además no lo conviven pero madre mía si podemos arribar el hombro para contratar personas ¿por qué no nos dejáis? estamos en un litigio y estamos cambiando algunas cosas para seguir con los programas de empleo para la iniciación laboral porque hay que conseguir esa iniciación laboral y también tenemos que intentar ahora montar una estructura desde el ayuntamiento desde una asociación juvenil porque hay que participar con los jóvenes que tenemos fuera de PAN que están en el extranjero tenemos que tener un elemento de contacto de coordinación para que esas posibilidades que tienen los jóvenes esos conocimientos que tienen podemos intercambiar el conocimiento del que está en Inglaterra el que está en Alemania todo eso tenemos que tener relaciones y contactos y de forma coordinada para abrir oportunidades oportunidades de trabajo a nuestra gente joven tenemos que ir en esa línea desde luego si seguimos hablando de los jóvenes es que es un tema apasionante porque cuando decía que me llamaron para estar en la candidatura del Partido Socialista y mi idea era el tema del transporte lo que me atrapó lo que me atrapó realmente era la juventud lo que me hizo dar el paso a la política fue la juventud porque la juventud es un sector de población y no podemos hablar de una actividad de ocio no hay que hablar de educación hay que hablar de empleo hay que hablar de vivienda hay que hablar de todo lo que necesita cualquier persona y cada uno en su edad y la última la ITV la ITV ya se está en construcción y yo creo que antes de dos meses se termina la ITV va muy avanzada si vais a la poliindustrial veréis el nivel también de construcción que se tiene por eso la ITV puede ser un elemento importante quiero decir a nosotros nos han fallado algunas cosas y hay que decirlo el hospital nos ha fallado bueno como decía teníamos tres plantas termos solares pero teníamos estuvimos a punto de la cuarta planta termos solares y la biomasa pero bien sabéis que cambiaron el tema de las primas en el nacional y lo agarraron por pie mira que aceleramos mira que pero no llegamos y el tema del hospital que firmamos un convenio por la Junta Andalucía y que el Ayuntamiento ha puesto su parte que es la urbanización de la zona de donde está el hospital y la cesión de tres hectáreas de terreno totalmente como decía urbanizado pero y la Junta Andalucía encargó el proyecto pero ese convenio que nos firmamos en octubre de 2010 pues no nos podemos quedar para quiero decir que entendemos la situación del momento en el que estamos pero cuando mejora la situación hay que volver hay que volver pero mientras tanto lo que sí la Junta Andalucía está haciendo es la ITV y la ITV sí puede ser un elemento importante de desarrollo la ITV pues es algo que yo lo tengo en la cabeza porque rara en la semana que mi padre me pregunta por la ITV José ¿cómo va la ITV? y bueno que además está aquí y les quiero dar las gracias es es muy muy constante con con ese tema y yo aunque solamente sea con mi padre es algo que que hay que ir llevando a fuerza y yo creo que se terminará entre dos meses tres meses se terminará la ITV y después en poco tiempo se pondrá en marcha bueno nosotros desde nuestro grupo y desde el ayuntamiento siempre vamos a estar prestos a las preguntas a las subvenciones por eso os digo la relación contigua que tenemos ahora mismo entre el ciudadano y la alcaldía está precisamente en la página web del encuentro pulsón del alcalde y ahí eso lo veo lo veo yo personalmente y después se contesta siempre a todas las personas la hemos contestado siempre se le ha contestado porque entendemos que tenemos que dar respuesta y eso va hasta fuera del proceso administrativo porque cualquier persona puede hacer su turno en registro en el servicio de atención al ciudadano que está funcionando bastante bien pero esto es un ámbito personal de quejas de sugerencias de propuestas siempre siempre vamos a estar disponibles para la sugerencia la propuesta de la ciudadanía porque como bien decía Menolo nos debemos al pueblo con el pueblo pero nos debemos a ello y tenemos que trabajar por la gente continuamente como ha hecho Menolo como ha hecho Salomón y como lo han hecho dos de cada una de las personas que han estado en este ayuntamiento bueno ahora voy a presentar la candidatura si os parece y quiero se decía al principio que no para decir los apellidos que le voy a pedir que suba a todo el mundo y lo voy a hacer por orden del primer polo suplente y después para adelante y para que como bien decía las personas que habéis también hablando den la cara y den la cara por su pueblo en el sentido completo de dar la cara por su pueblo hay que hacerlo por forma de tuyo pues mi querido amigo y maestro Manuel López Barravera ¡Gracias a la cara! ¡Gracias a la cara! ¡Gracias a la cara! Tomás Juarino José Miguel Santo Rodolio Solana Muñoz Chacón que está trabajando Jesús Bernabé Gómez Carmen González Fernández José Camero Ruiz María Reyes Lopera Delgado Oscar Laguna Díaz Elia García Álvarez Emilio Guillán Hidalgo Jovanca Reyes Díaz Andrés Rey Rivera Ana Belén Cáceres de la Varela Velasco Pedro Velasco Sierra Ana Isabel Fernández Rey José María Parra Fortín Ana Belén Santo Navarro Salvador Blanco Rubio Ana María Aurea María Espósito Buevega Antonio Navarro Santiago Elio Esperanza Cáceres de la Varela Martí Esperanza Cáceres de la Varela Martí José Miguel de Ustedes José Antonio Rubio Almerada Este es nuestro equipo Esta es nuestra gente Y con mucha ilusión Vamos a dar un nuevo impulso a Palma del Río Todos y todas dispuestos a trabajar y a luchar Todos por Palma del Río Y mucha fuerza Muchísimas gracias a todo el mundo por venir Muchísimas gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!